Férico, increíble, ¿o no? ¿Qué es lo que está allá? Stonehenge. Una ruina. Más que... No, no es una ruina. Es una ruina. Es una ruina. No es una ruina. Es un vestigio. Es una marca. Un mojón. Un... Sí, a decir eso. ¿Y qué es lo que se llama? Stonehenge. Que se asume que etimológicamente significaba stone, piedra, hench, hang, como piedra colgada. Ahora, aquí con Parini vamos a entrar en el territorio de la especulación total. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo de cuándo se construyó esto. Mira, bueno, parte de esas especulaciones son cuándo se construyó. Porque Merlín decía que se había construido... El año 500. El año 500, imagínate. Date cuenta. Pero los científicos dicen que esto debería ser de 3.000 años antes de Cristo. Ya, pero me imagino que se fue haciendo a través de mucho tiempo, nuevas etapas, nuevas etapas. Pero sí, era como un mall de la época que se le agregaron cosas. No, más que un mall, que se entendería como un centro de intercambio, yo creo que es más un centro ceremonial. Y que tiene que ver fundamentalmente con una activación referencial del lugar. No, no sé, una cosa así como... No, no te burles de mí. No te burles de mí. Activación referencial, loco. Oye, pero vamos a acercarnos, ¿no? Vamos, pero de todas maneras. Maldita. Es bien impresionante. Es verdad lo que tú decías. Sí, claro. Estar frente a algo que hace 5.000 años fue construido es bastante impresionante. Y te fijas, y a mí lo que me parece atractivo de esto, más allá de las especulaciones, Comparini, que yo te decía, hay muchas especulaciones respecto de si es un lugar para la muerte. Un cementerio. Claro, bueno, a eso me refería a un lugar para... O de sacrificio. O de sacrificio. O de sanación también decías. De sanación, exactamente. Yo creo que es una marca. Puede ser todas las anteriores, pero también es una marca en el territorio. A mí me gusta mucho pensar que esto es una operación fundamentalmente arquitectónica. Ya. En primera instancia. En que el hombre, tal vez en sus albores, cierto, arquitectónico, podríamos decir, lo que hace es entender que básicamente la arquitectura le da un poder, le da un poder de dominación, de referencia y como tal de dominio. Es decir, pareciera que tú te transformas en el centro de este lugar y el territorio se transforma en paisaje. Es decir, en un lugar controlado, domesticado, hecho tu casa, medido, te fijas, en función de esto. Y eso es interesante que lo hacía gente hace 5.000 años. 5.000 años. O sea, mucho más. Ahora, hay otra cosa misteriosa que tampoco ha sido explicado. Ya. Y es como en ese momento, con las herramientas que tenía esa gente, que es neolítica. Sí. Fueron capaces de mover estas piedras de muchas toneladas y ponerlas, por ejemplo, encima de la otra. Exactamente. Es parecida a la discusión que hay en torno a los moais en Isla Pascua. Pero los moais son muy posteriores a esto. ¿Cómo hace eso? Pero, pero... Omnis, pero, Federico, omnis. Tienen que ser marcianos. Pero insisto en que los moais de la Isla Pascua son muy posteriores a esto. Muy posteriores. Son los mismos marcianos que vinieron y ayudaron a esto, los que ayudaron a los de la Isla Pascua. No, 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 no. Algunas de estas piedras se especula que vienen de 300 kilómetros de acá. Son unas piedras azules. Sí. Que dicen que funcionan, además que emiten un sonido al ser golpeadas. Podríamos decir un sonido metálico. Un poco. Te has fijado cuando uno... Esas piedras provienen de whales, de cerca de 300 kilómetros de aquí. Oye, y hay otra teoría, que es la misma que los moais. Voy a insistir con eso. A ver, ya, vamos a seguir. Es que había personas que tenían un poder mental para mover objetos muy pesados. Yo, yo prefiero dejar maná. Dejarlo en el territorio. Déjame creer, déjame creer. No, a mí me gusta mucho más pensar que el hombre, ¿cierto? Estaba en un lugar ignoto, que no tenía medida, que no tenía referencia. Y de repente dicen... Ya, pero ¿cómo lo movieron? ¿Y qué pasa si yo hago esto? Marco. Marco. Hago una marca. Exacto. Como los perros en la esquina. Y en donde el hombre, por primera vez, en la historia, digamos, ontológica, o sea, de su existencia, el hombre pasa de ser un ser referido a situado, que es lo que dice don José Ricardo Morales. Pasa de ser un personaje que básicamente sabe hacia dónde va y desde dónde viene, pero no dónde está. Oye, acerquémonos a esta piedra que hay acá atrás, Federico. Ya, vamos. Que es una piedra especial porque es la piedra más como... es mágica. ¿Por qué le dices piedra mágica? Porque así la llaman. Porque se supone que era una piedra distinta. Ya. Y que por eso está a un lado. Qué belleza, oye, compadre niño. No, esto era... hay muchos, ¿cómo se llamaba? Huesos de... Sí. De gente enterrada, ¿no? De tumba. Bueno, espérate. Gente que venía de todas partes. Y además Merlín se dice que convenció en ese minuto al emperador o al rey que trajera gente para ser enterrada aquí. Que quería enterrar después de una batalla en Salisbury y dijo, no, mejor en Stannis. Esta es la entrada. Entonces, ¿te fijas? De nuevo, de nuevo, tenía que ver primero con una ritualidad, ¿no? Con un rito. Acuerda, ¿qué es lo que es un rito? ¿Qué es lo que es un rito, compadre? Es una canción de Soda Stegra. No, pues nada que ver. Un rito es básicamente hacer existir algo que no existe a través de formas, de expresiones, de... ¿te fijas? De eso se trata. Y que se repite. Ah, ya. Y está alineado con el sol, ¿te fijas? Está alineado con, seguramente con, ¿cómo se llama? Con el solsticio de verano. Son los dos solsticios. Para allá está el solsticio de... El viernes y para acá el de verano. Mira qué belleza, compadre. Yo no me... Te juro que yo no me canso de mirar esto. No me canso de mirar esto. ¿A la señora? No, 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 a Ston. ¿Por qué poco respeto decir a esto? No. Pero, compadre, ¿cómo? Es que... ¿Lo estabas mirando allá? Sí, vos estabas mirando a Ston, gente. No. ¿Cómo le voy a decir a esto a la señora? A todos. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¡Gracias!